Un choque de frente de dos camiones del transporte urbano dejó al menos cinco pasajeros lesionados. Los hechos ocurrieron en la avenida Montoya a la altura de la Escuela 5 de Mayo en San Martín, Mexicapan. Chocaron de frente a una unidad de la empresa Transportes Urbanos de Oaxaca y otra de Transportes Gelatao. Vecinos de ese lugar dijeron que la imprudencia de choferes del transporte urbano es constante, rebasan en curva, invaden carril contrario, no respetan el ascenso y descenso de pasajeros. Los accidentes en la avenida Montoya ocurren frecuentemente y son atribuidos a choferes de camiones del transporte urbano. Los cinco pasajeros lesionados fueron atendidos por paramédicos y trasladados a hospitales de la ciudad de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.